Tiempo y espacio le presentó la declaración de la directora general del Sistema Cádiz, que advierte que el gobierno del estado les está reteniendo 115 millones de pesos. Recordemos. De los 115 millones que llegaron para el Sistema Cádiz, pues resulta que ya está peligrando el aguinaldo de nuestros trabajadores, que ya no hay para la alimentación de los niños. Estamos batallando, pero... Pero si venía en el presupuesto. El dinero está aquí y según nuestras cuentas, nosotros se completa para que los niños no tengan ningún problema para cubrir las necesidades más básicas del Sistema Cádiz. A esto, la Secretaría de Finanzas rechazó que esté en riesgo o la alimentación de los niños o el pago de los salarios. Asegura que esto está protegido, pero que se requiere disciplina presupuestal. Si usted reparte y dice, no va a haber inversión en activos, no va a haber inversión en activos, pero si hay inversión en activos, quienes hacen la transferencia es la propia gente que administra la gestión de Cádiz. Entonces, ellos mismos van definiendo esa parte. Obviamente, nosotros vamos buscando que no haya transferencias de partidas irreductibles, como puede ser la de sueldos o puede ser la de alimentación. Entonces, es un tema meramente administrativo. El recurso sí tiene un presupuesto, igual que lo tiene cualquier escuela, y bueno, pues hay que atenerse a ese presupuesto. ¿El tema de los señaldos sí está en peligro? No, de ninguna manera. Le digo, la partida mil es una partida irreductible. Nada más, lo que sí hay que observar es la disciplina del gasto, como todas las escuelas. Y asegura que el manejo del presupuesto se está dando de acuerdo a los tiempos. Con la imagen de Alberto Barrios, Verónica Terrones, reportera.